Te digo que tengo la campera puesta, pero porque el hombre es un bicho de costumbre nada más. Porque ya se siente... el sol es diferente, es diferente, es el sol de la primavera. Te broncea más, te picotea más, ¿entendés? El aroma es otro, ya se siente... las primeras flores, el cantar de los pajaritos, se viene la primavera. Es más, es más, mirá lo que te digo, la gente ya en las piscinas, en los distintos espejos... ¿Qué? ¿Qué qué? Ah, no, no se los voy a permitir, están dudando de mi palabra, dudan de mí. Pero por favor, chiquilines, por favor, es claro que es así. Es más, me encantaría taparles la boca y lo voy a hacer, eso sí, les pido paciencia, porque el viaje es un poquito largo. Pero me llegó la data de que ya los parques acuáticos en salto están abriendo sus puertas. El viaje es largo, ya lo sé, pero la tapada de boca va a ser mucho más grande. Señoras y señores, arranca, súbete a mi moto. En un viaje largo, rumbo a salto, pero la recompensa es grande. A su día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándote feliz. Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos. Ahora sí, llegamos a esta hermosísima ciudad de salto. Mi casa, hotel, salto y casino. ¿Hay nivel o no hay nivel, Mabel? Un desayunito y a laburar. Vení, gatito, que llegamos justo a la hora. Ahora sí, un buen desayuno y a trabajar. Y aquí estamos, en el mejor lugar, en el mejor momento. En el Parque Aquamanía, aquí en Salto, en vacaciones de septiembre. Y no solo eso, en el día de su reapertura. Gato, si no nos divertimos hoy, no nos divertimos más. Señoras y señores, Juegos Acuáticos en Súbete a mi moto. Ponete las manguitas, Gato, esas que trajiste que te quedan pintadas. Que hoy, hoy vas a ver el agua, Gato. Y te conozco, Calamardo. Ya, dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Buenas. ¿Cómo estás, Rafita? ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Discúlpeme, pero yo estaba... Estábamos con el gato ahí que estábamos tirando el copete. Sí, vi, vi, vi. Y los vimos pasar, los tres, con el perrito, todo. Hace tres minutos, de hecho. Sí, claro. Y que rebotaron como pelotita mismo. ¿Qué pasó? Está lleno. Por eso no, te quería cortar un poquito. El tema que dejamos las nenas recién. Estamos en una habitación. Cama, matrimonio y cucheta. No, no hay más que hablar, ¿no? Dejamos la nena y nos pelamos. Es el nombre. Es más, si querés, me cuidá la perra. Porque la perra, viste, que a veces molesta. La perra no funciona. No, la perra no funciona. Sí, no, no, yo se la cuidaría. ¡Mentira! ¿Qué le puedo cobrar por una módica así? A esta altura hacés tantas cosas, Rafa. Por eso, una módica sufra... O sea, aparte aparece precioso, el perrito no tendría ningún inconveniente. Ningún, ningún. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo dejé el indio ahí con la Jessy. Dale, dale. El indio te la... Y está justito, mirá. Es un caramelito. ¿Es perra? Claro. A ver, si no querés seguir agrandando la familia, no, no. Y aparte en su momento del mes ideal, viste. Ah, estamos. Ah, y si te agarra el indio, te la... Te la dejo. Está todo redondito, redondito. ¡Sal, laca! O sea, ¿cuánto rato van a quedar las chicas? Y espero que todo el día. Hasta las seis y media, seguro. Ah, bueno, pero entonces tiempo tiene... No, bueno, bueno. Pero lo bueno de todo esto es que estamos pudiendo volver a vivir de nuevo, Rafa. Eso lo mejor. Eso está bueno. Disfrute. ¿Cuánto tiempo hace que no tenías una tarde entera solas? Una chaja. Es mucho. Mucho, mucho. Yo le quiero que ni llamen. No, nada, nada, nada. No hay comida hoy, nada. Le dejamos... ¿Molemita hablar con la administración? Claro, sí. ¿Cuánto tiene la gurisa? Catorce. Catorce. Ah, pero se arreglan solita. Hasta el locker le pagamos. No, no, tranquila, tranquila. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ya qué va? Hola. ¿Todo bien? Perdón, ¿su nombre? Ya sabes. Limón. Limoncito. Limoncito. Sí, mirá qué lindo el limoncito. Y vos. Frutillita. Limoncito y frutillita, pero qué cosa más divina. Y me imagino que están haciendo la delicia de todos los niños acá. Obviamente. Y de los mayores. Los mayores son más divertidos, ¿eh? Todos. Ándome, diga. ¡Ah! Es uno. Sí, sí, por protocolo, por protocolo te voy a decir varias cositas. Sí. ¿Quién? ¿Chico y cámara? El gato. Tapaboca, el gato, tapaboca, el gato. El gato, tapaboca, tiene, 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 tiene. Ahí lo tiene. Subite tapaboca, gato, no te van a dejar en casa. ¿Nuestro señor? No, no existe. ¿Cómo su ya? El gorrito, porque te vas a quedar con la... Ah, pero con la pelada. Que arde. Pero él se pone protector en la pelada. ¿Alguna otra cosa para protocolo? No, ya está. Disfrutar. ¿Con eso? No, nosotros estamos recansados. Descansaste. Estamos desde hoy trabajando. Porque es la reapertura, Frutillita, del de la Cuamanía. Estamos en la reapertura de la Cuamanía. La alegría llegó a salto nuevamente. Excelente. Y acá, pim, nunca más. Tenemos que dar otro dato. Que el agua termal es de 30 grados hacia abajo. Ah, mira. Se transformó en un locutor de discólogos. Es entrar y tocar el agua. Ah. Pero si no te duchaste antes... ¿Quién? Adiós. ¡Ah, no! Si no te duchaste antes, no entres. Ah, limoncito. ¿No sabés que estás adentro? Si el agua no te convence, igual te quedás. Porque está buenísimo. ¿No sabés qué va a convencer el agua? Con todo lo que está adentro. Está buenísimo. ¿Tenemos el tanque loco? ¿El tanque loco está? Sí, sigue estando. Está el tanque loco, señoras y señores. Confirmado. Llegó la diversión a salto nuevamente. Señoras y señores, Frutillita y Limoncito. Que van a ser la delicia de todos los guris y aquí en la Cuamanía. ¡Señora! Sí, señores. Sin más demora, nos vamos metiéndome. Dejá una alegría que está el tanque loco. ¿Qué no sabés, gato? Qué lindo la vamos a pasar. Vení. ¿Sabías que este envase permite conservar todas las propiedades del vino sin alterar su sabor o su aroma hasta 30 días después de abierto? Además, viene con esta práctica canilla que no gotea. Es como tener una pileta de vino en tu casa. No sé qué estás esperando para probarlo. Vino Rosés, el sabor de lo natural. Entre tu cuerpo encuentro vida. Te haré todo lo que me pidas. Hola Rafa, bienvenido. ¿Cómo están? Tengo una emoción. Sí, y nosotros... Andrea es la encargada del parque, digamos, la encargada de aquí de Cuamanía, ¿verdad? La encargada de relaciones públicas. De todo, de todo. De este maravilloso. No te limpia las piscinas de Chirí Panamá, pero después va a ser... Mirá que el parque cerrado nos tocó a todos, todos. Nos hemos puesto este parque al hombro en toda la pandemia. Salimos ilesos con el tema COVID, pasamos divino. Bien. Y bueno, y ahora en la reapertura otra vez. La reapertura. Y nada nos hace más felices que recibirlos a ustedes. El día de la reapertura. La verdad es que es como el honor, el honor recibirlos a ustedes. Dígame, Andrea, bueno, y ahora en la reapertura no cerramos más. No cerramos más. Ahora seguimos indefinidamente. No cerramos más y además con una muy buena perspectiva, porque Daimán está al 100% dentro del protocolo, está al 100%, o sea que ya ahora no cerramos más. Vamos a estar abiertos todos los días ahora en septiembre. Y bueno, y con sorpresas, con sorpresas, porque es como todo re lindo para arrancar esta temporada con el mejor augurio y con este clima espectacular que nos acompaña. Un día espectacular para disfrutar de Acuamaní. Un día inmejorable. Estando en septiembre, todavía no arrancó la primavera, está arrancando la primavera en realidad. Está arrancando dentro de unos días. Y recibir este día es espectacular, es para la reapertura. Arriba y a disfrutar. Por las redes sociales, ahí nos enteramos de todo. Exacto. Arroba Acuamanía. Acuamanía Salto. Arroba Acuamanía Salto, ahí te enterás de todo, sorteo, promoción, absolutamente todo, y vas a ver las que son las instalaciones. Ahora las vamos a ver porque el gato te las va a mostrar. Y después te vamos a pedir alguna cosita para comer. ¿Cómo no? Ustedes pidan que ya miramos el programa. ¿Cómo no? Comer, patamar. Ay, va, sabemos cómo funciona todo. De ver el programa uno ya los espera con algo porque si no... Es tan lindo cuando la gente lo conoce a uno y le ahorra todo el tema del mangueo, y eso que queda un poco violento. ¿Cómo le va todo? ¿Bien, chicos? Bien. Acá andamos, de lujo. ¿De lujete con la patronal? Con la patrona, ahí sí. Qué lindo, ¿de dónde vienen? A Rivera. Coterráneo, amigo. Yo no nací en Rivera, pero viví en Rivera. ¿Viviste en Rivera? A la producción no le guste que yo cuente que iba a robar ticholes al Peggy Pack. Yo iba al 300 y al Peggy Pack. ¿Sigue estando el Peggy Pack? No, no sé qué es. ¿El Peggy Pack? ¿Peggy Pack? Pua, yo estoy tan viejo. ¿Qué edad tienen ustedes, Brice? Yo 25. Y ellos hace 25 años que no hiciste el supermercado donde yo iba a robar ticholes. Qué increíble. Pasa que hacen los Brice chicos. Sí, sé. Yo era chico, estaba en segundo de liceo. ¿Él del 86? Si querés sacar la cuenta, tengo 4 o 8, nací en el 72. Fácilísimo. Llego el Pomoli. Liceo número uno, el liceo Pomoli. Sí, el Pomoli sigue. Dejame tranquilo. Ahí está, iba inglés a lango y hacía computación ahí en un coso, hice basic uno. Mirá lo que te voy a decir. Cuando yo fui a Rivera, el intendente de Rivera, primer periodo, era Tabareviera. Tenía sensorista y no tenía sensor la intendencia. El Peggy Pack es el dueño y lo anda buscando ya. Tabareviera me buscó. Perdóneme, si el dueño del Peggy Pack me está buscando, discúlpeme, amigo, ya buscó. Yo le pagaba en cruceiro. Imaginate si ya habrá buscado. No sabía ni lo que es. ¿Pagaba un cuadro de fútbol? No, yo no. ¿Cómo le va el caballero de ese short? ¿Es oficial? Es oficial. Exactamente. Ese short fue utilizado por un jugador de la selección uruguaya, más precisamente, por el Cebolla Cristian Rodríguez. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo llegó ese short a sus piernitas? No se puede. ¿Sí? ¿No se puede? No, no. Es un amigo. ¿Eh? Es un amigo, pero no se puede. ¿El Cebolla? El Cebolla no. Ah, ¿usted no lo conoce al Cebolla? No, personalmente no. Cebolla, querido. Mirá dónde terminó el shortcito que le regalaste a uno que nadie sabe quién es. Perfecto. Y lo sacamos, lo lucimos como corresponde. Y somos hinchas de la selección. A ver. A ver, amigo. Somos uruguayos. Sí, señor. Igual en la época de Cubilla también éramos uruguayos y nadie hinchaba por la selección. A ver, a ver. Los resultados mandan. Si ganás, somos todos hinchas de la selección. Llevar algo de sitio lleno. Ahora, donde dice, empatar partido y perder el partido. Jugar muy lindo, pero si no ganás, no lo olvides. Dígame, caballero, teniendo en cuenta que estamos aquí en Aquamanía, todos tenemos manías. Sí, sí. ¿Cuáles son las suyas? Varias. ¿La principal? Por ejemplo, la ropa. ¿Cómo acomodar la ropa? ¿Por color? No me digas. No. ¿Cómo la acomodas? Yo la acomodo... Tenés una determinada cantidad de buzos, por ejemplo. Sí. Buzos, hablamos de buzos de abrigo. De remera. De remera, de remera. Todo general igual. Sí. Sacás el de abajo. Sí. Cuando viene lavado, va arriba y siempre sacás el de abajo. Ah, lo más limpio arriba. Lo más limpio recientemente arriba. Y de abajo. Y de abajo voy sacando. Eso es una manía. Y bueno, otra manía que tengo es juntar camisetas de fútbol. Ah, pero esa la tengo yo también. Tirame la camiseta ahí. Esa la tengo... No me diga que tengo... No, y esa la vengo buscando hace tiempo. Ahora no se puede cruzar. Nicolás de la Cruz. Ahora cuando tocó la pudimos cruzar, ¿no? Esta la vengo... ¿Esta es del Nico misma? No, no, no. La compró. La compró. No, no. Tengo compradas, pero tengo usadas también. Usadas por jugadores. Tengo del Albion, de Galuz, también de Villa Española. Qué linda casaca la del B. Mi defensor. La del B. La del B. ya no tiene precio. Yo jugué ahí. Es precioso. Qué divino. Estoy buscando la del Bigote López. Bigote. Si estás mirando el programa o si hay algún socio de Villa Española, ¿no? Por ejemplo, que estén mirando el programa. Necesito, ya no quiero, necesito imperiosamente la camiseta del Bigote López. Espectacular. Yo te la hago llegar, si puedo. Porque yo tenía una. Mi Instagram es arroba Villa Rafa Nueva. El Instagram del programa es arroba subetemimoto.12. Me escribe ahí que yo la paso a buscar. Yo te escribo ahí. Mejor escríbame al mío, porque si le escribe al del programa la va a pasar a buscar otra. No, pero... ¿Usted jugó en el Villa? Claro. Villa Española. Es mi vida, yo te dedico a esta canción. Pensé que se me pone la piel de gallo. Mirá lo que te digo. Este es mi barrio, qué lindo que es lo que te digo. Lo veo, flor de Montevideo, orgullo nacional. ¿Sabés? Un cuadro de barrio. Soy un cuadro de barrio de Villa Española. También me gusta Danubio y, bueno, después algunos otros. No importa. ¿Cómo? ¿Tuviste capaz de mujer? Uy, escapaba, hay uno que escapaba, la mujer. No lo muestres, gato, no lo muestres, no lo muestres, no lo muestres. No lo muestres, gato. ¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro muchísimo. Al pie del kamikaze nos encontramos. Impresionante. Acá este es el kamikaze, el tobogán con más vértigo, ¿verdad? La verdad que sí, cuando pica la bajada ahí está el loco. ¿Se tiró usted? Sí. Sensación. Métame una sensación. ¿Cuál es el peor tramo, digamos? Cuando salís del cerrado. Cuando... Ah, porque tiene un arranque cerrado, entubado, digamos. Ahí quedás como en caída libre, no más. Cuando salís del entubado, ¡ay! Estás como separadito del tobogán. ¡Ay, qué chucho! ¿Y dónde te da más la sensación? ¿Acá en la panza? En la panza, claro, de verte. Ah, no, porque hay gente que le pega por otros lados. Ah, sí. Las sensaciones, y uno nunca sabe, ¿vió la sensación? Puede ser más en el pecho, se cierra el pecho. Tenés que cerrar las piernas acá porque viste que me va traicionera con la llegada acá. No, 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 cuénteme. ¿Ah, no la sabías? No, no tenía idea para aquellos que van a venir a Aquamanía, acá tenemos un consejo muy útil. ¿Cómo sería la cosa? ¿Y tiene que cruzar las piernas, güey? ¿En la llegada? En la llegada, bici, porque... ¿Tiene que cruzar las piernas? ¿Por qué? Bueno, uno no puede venir con las piernas abiertas. Y no te quedan acá arriba, talón. ¿No qué? Las piernas acá arriba, gato, qué raro, ¿viste? ¿Vos entendiste? No entendís nada. Venís, vamos a seguir recorriendo. Para la revista Gente o Caras, decime si no es, y con el título abajo. En salto, la pasé muy bien. Tiki, tiki. ¿Cómo está? Antes muerta, qué sencilla, ¿verdad? Obvio. ¿Eh? Toda la vida. Toda la vida, diga. Esa es su frase, cabecera, dígame si no. Ni qué hablar. ¿Y qué andas haciendo por acá con amigas? Sí, una compañera de trabajo. Qué lindo, ¿eh? Habla muy bien de la relación laboral, ¿verdad? Porque ustedes se ven todos los días, ocho, nueve horas por día. Seis, seis. ¿Empleada, pública? No, privada. ¿Privada, seis horas? Sí. Qué lindo, después pasame el dato. ¿De lunes a viernes? No, no, cuatro y uno. ¿Cómo cuatro y uno? Sí, trabajamos en la salud. ¿Y cómo es cuatro y uno? Y... Cuatro días de trabajo, uno libero. Exacto. Ah, muy bien. ¿Trabaja en la salud? Sí. Está muy bien, la felicito. Muchísimas gracias por su trabajo. Bueno. Primero, tan importante en estos tiempos. Y segundo, se merece esta vacación, claro que sí. Por supuesto. Para desconectarse un poco del covicho y todas esas porquerías. Dígame, ya que estamos en Aquamanía y usted es tan simpática, está tan bien dispuesta para charlar con nosotros. No. Quería preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es su manía? Un toque, decís tú. Póngale, un toque, una manía. No tengo. ¿No tiene nada? No, no, no. ¿Y para dormir no tiene ninguna manía? De costado, ponéle. Ah, digo que todos tenemos... Abrazada la almohada. Abrazada la almohada. Sí. Y haciendo cucharita. Único que puede abrazar. Ya, tranquila. Nada. Ya va a aparecer. Con esa actitud que usted tiene, ya va a aparecer. Esperemos. Algún doctor, ahí alguna cosa. No pretendo mucho tampoco. ¿No? Un chico trabajador bueno, está bien. O sea, está bien. Sí, estaría. ¿Entre qué edad hay que dar más homenaje o cómo para que la gente vaya saliendo? Sí, 40, 45. ¿Entre de 40 a 45? Sí, está bien. No quiero preguntarle la edad a usted, pues, no corresponde, pero entre 40... Algo ahí. Entre 40 y 50 bien conservado, ¿no entra? No. No, ya están. ¿Los de 50? Abrazada la almohada. ¡No, ya están. Chiquitin, digging y poh. Chiquitin, digging y poh. No.